Espera, Ibra, Ibra va al suelo, el árbitro dice que no ha pasado nada, pero Ibra se queja del gemelo. Tiene que ser el Manchester United, las alberto... ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Qué mal cae Ibra, eh! ¡Qué mal cae! Fíjate la rodilla como se le va. ¡Ay! Veremos, eh. Comenzó en el queutiano, Mayeco, pita el final del partido. Uno a uno nos vamos a la prórroga y parece que Ibra se ha lesionado de verdad, eh. Bueno, pues tiene unos momentos para recuperarse. Yo creo que Mourinho puede estar algo aliviado porque con 30 minutos más yo estoy convencido que es un favorito. Creo que esto es el final del partido de Ibra y Movic esta noche. Caras serias por parte del staff médico. ¡Qué pena! Y bueno, imagínese... Gracias.